Música Esta era la casa que yo habitaba con mis hijos en su momento Construida en madera El madera, que debido al mismo terreno la madera se va pudriendo Aquí, como usted puede ver, aquí tenemos, acá lavaba la ropa la señora, los trastes En este lado teníamos una mesita, hacíamos de comer en esta posición Y el baño, tenía una cortinita y acá nos bañábamos Esto era lo que teníamos en sí de comodidades Dos piecitas, y ahí nos acomodábamos nueve personas que éramos siete niños y mi señora y yo Vivir en esta casa, a mí como padre siempre me daba nostalgia Pues meter mi familia acá, pero no tenía más opción En vista de que no había más de dónde coger Era muy difícil, ya que la preocupación, que pronto se nos iba a caer el ranchito Pues eso, entonces ya uno vivía tensionado El rancho tiene como un cierto riesgo de peligro Y ahora más que cierto, porque este rancho tiene construido 20 años Sí, aquí cuando se caen esos chaparrones de agua fuertecitos Siempre se nos entraba mucho el agua Entonces se nos poníamos con piedritas y cositas A alzar las tejas con silicona, a echarle silicona a las goteras Pero sin embargo no faltaba de pronto la gotorita adicional Gracias a mí Dios pude acceder al beneficio de arrendamiento temporal con Isbimet Debido a la situación que vieron en la casa Pues la encontraron de que está en zona de alto riesgo Y me autorizaron buscar una vivienda en arriendo para alojarme con mis hijos Mientras que me solucionaba mi situación de vivienda No deja de ser duro Yo en la casita, como era mía, yo me amañaba mucho Porque en verdad, pues lo de uno es de uno Así sea un ranchito de madera Pero goza uno como con esa libertad de decir, es mío Gracias a mi Dios con el programa de arrendamientos Hemos logrado dar un paso agigantado En cuestión de calidad de vida para mí y mi familia Sí, gracias a mi Dios estoy más tranquila Más segura, que al menos que si nos estamos durmiendo y se larga un lapo de agua No nos vamos a caer de pronto Y gracias a mi Dios, pues ya esa tensión como que se acabó en mi cabeza El cambio representó algo muy positivo para mi familia Porque como ustedes pudieron darse cuenta, el sitio donde vivíamos, a donde estamos viviendo actualmente Yo diría que es un cambio de la noche a la mañana, como se dice Porque legalmente yo me siento muy tranquilo con mi familia Cosa que en el rancho no me sentía tan seguro Yo pensaba que de pronto un día iba a llegar de trabajar Y me iban a dar la sorpresa de que se nos cayó el rancho De que hubo un accidente en el rancho Entonces esto nos ha cambiado en bien común de toda mi familia positivamente Gracias a mi Dios, el cambio en familia nos lo da la oportunidad De que ISBIME nos ayuda con el arriendo Entonces uno esas platica la invierte en bienestar de los hijos Como darles mejores útiles escolares Como meterlos a algún taller extra Inclusive en la alimentación se refleja también Porque ya que pronto no tenemos que pagar arriendo Nos da más facilidad el sustento de nuestro hogar Gracias a la casa me ha quedado más tiempo para salir adelante Para capacitarme yo misma y transmitirle mis capacidades A varias personas de la comunidad Enseñarles todo el cuidado sobre el medio ambiente Porque en estos momentos tenemos una problemática muy grande En Medellín sobre lo de la contaminación ambiental Entonces esto me ha enseñado también para transmitírselos a otras personas Para que cojan conciencia Mi casa es un lugar donde nacen los sueños Porque gracias al programa hemos tenido más facilidad De empaparnos más cuanto al estudio De proyectarnos hacia un futuro para sacar esta familia adelante Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños ¡Gracias! ¡Gracias!